¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí, del otro lado de sus pantallas? Mi nombre es Cristian de Marco y junto a Rodrigo Terrón hacemos esto que se llama Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, canal destinado a preservar el patrimonio audiovisual de nuestra comunidad. Antes de comentarles lo que tenemos para ofrecerles en esta ocasión, queremos recordarles que si se sienten identificados, si les interesa nuestra propuesta, por favor no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Comenzamos! El documento que vamos a compartir ahora es uno de los más significativos con los que va a contar a partir de este momento nuestro archivo, porque se trata de la filmación de los actos del centenario de la escuela número uno Bernardino Rivadavia, que se conmemoraron en el año 1992. Pero hagamos un poco de historia. En 1884 se sancionó la Ley Nacional de Educación, conocida como Ley 1420, de educación laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué decía esta ley? Bueno, a grandes rasgos que en toda la nación argentina debía haber escuelas de instrucción primaria para que todos los niños pudieran concurrir a educarse sin distinción de ningún tipo. En el partido de Coronel Dorrego se crea la primera escuela en 1892 y en el año 1992 y en años después se hacen las fastuosas celebraciones del centenario. Recordemos que venimos del centenario del partido de Coronel Dorrego y de nuestra ciudad, de modo que de alguna manera este acto se unió a aquellos festejos de aquellos años. Lo que vamos a ver ahora es el acto completo en la escuela número uno y en el teatro municipal de Coronel Dorrego. ¿Quiénes estuvieron en esas noches de celebración? Bueno, el intendente municipal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento Eduardo Dualde, la señora Santina Antonini tocando el piano junto a los niños, los alumnos de aquella época, interpretando un himno que ella misma compuso sobre versos del poeta Julián Marcos, conocido ciudadano de Coronel Dorrego. Vamos a ver reconocimiento a ex alumnos. En fin, algo muy conmovedor, muy movilizante para la memoria de los dorrienses. ¿Lo vemos? En este momento está ingresando a la escuela número uno el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el doctor Eduardo Dualde, acompañado por las autoridades municipales dorreguenses. Va a ser recibido por la directora del establecimiento. También está siendo saludado por integrantes de la Comisión del Centenario, de cooperadora y demás autoridades del establecimiento. Gracias. 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 gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Eduardo Alberto Domaldi, quien asiste acompañado por sus señores, que ingresa a las banderas de ceremonias. La recibimos con este aplauso. Hemos recibido a las banderas de distintos establecimientos provinciales que se han hecho presentes y vamos a recibir ahora a la bandera de ceremonias de la Escuela Número 1, Bernardino Privada. También le invitamos entonces a hacerse ingreso. Que los hará con los labriegos, las piezas madurando al sol y luna, percian canto de amor, canción de cuna, al pueblo niño que ha onerado rego, lo mismo que a un pichón que recién vuela, había que guiando hacia el mañana. Habló con voz de bronce la campana, y hace cien años ya nació esta escuela. Conduce hacia el futuro, va marcando, aprendiendo todavía y enseñando, a dar justicia verdad de razones. Concentra el saber ya se desvela. La niña es el siguiente, allí penetra. Con semillas de números de letras. Y hace cien años ya nací en el tiempo permanente, que aporta su pasado hacia el presente. Y hace cien años ya nació esta escuela. El refulgente sol ilumina otra sauronación. La guarda, ansiosa, de escuela centenaria, es guiar de un pueblo. Tu digna misión diaria, Dios te guarde y bendiga nuevas horas. El refulgente sol ilumina otra sauronación. Los integrantes de cooperadora en el Club de Madres de este servicio, señoras, señores, compañeras, niños, y la esperanza que haya tenido que visitar este centenario. Estamos próximos a vivir uno de los momentos más destacados y plenos en la celebración de este centenario. Seré el acto central que nos permitirá un encuentro con las máximas emociones al poder distinguir la labor y ex-alumnos que allá le dieran vida a esta casa. También nos den, que nos den ese esfuerzo, que nos den ese aval que muchas veces necesitamos. Podremos seguir teniendo que estos pueblos de la provincia de Buenos Aires son los que tienen que seguir manteniendo el rol importante que la provincia necesita. No queremos más enanos cabezones. Eso referido al sentido de cuando la expoliación de los ciudadanos se van de estos pueblos para crear las famosas villas de emergencia en el gran conurbano. Queremos que estos pueblos progresen y para que estos pueblos progresen entre todos. ...de visibiladores nacionales y provinciales, señor presidente, del honorable consejo de liderantes, señores concejales, señora directora, del establecimiento y de establecimientos de Dorrego, abanderados. Te salve, bandera, y te bendiga a ti, a tu heredad y a quien te siga. Engalanan este acto las banderas de ceremonias de la escuela número 7. Escuelas número 19. Colegio San José, Colegio Manuel Belgrano, Instituto San José, Escuela de Educación Técnica, Colegio Nacional Superior, turno mañana, Escuela Agropecaya, Colegio Nacional Superior, turno tarde, Instituto de Formación Docente, Bajajerato de Adultos, Ceregrino de Partido Complementario, Instituto Superior de Formación Docente, Centro de Adultos, número 701, Escuela de Educación Especial, número 501, Colegio Nacional Superior Tercero, Policía de la Provincia de Voluntarios, Ponderos Voluntarios, Persiste nuestro aplauso y recibimos la bandera de la escuela número 1, Buenas noches. hará uso de la palabra la directora del establecimiento. Habla la señora Elvira Fuertes de Meemed. Gracias, señor Intendente, señor Representante del Consejo Escolar, cuerpo de consejeros, señora Inspectora de Educación Primaria, señora María del Carmen Zazola, señora Secretaria de Educación, señor Subcomisario, señor Pastor de la Iglesia Evangélica, demás autoridades, representantes de Comperadora del Club de Madres, señoras, señoras, niños. El doctor Carlos Funes, en su obra Historia del Partido y Localidad de Coronel Dorrego, expresa. El día 17 de noviembre de 1891, llega a Coronel Dorrego una muy grata noticia. El Ministerio, a través de la Dirección General de Escuelas de la Provincia, por resolución, designa para Coronel Dorrego, tanto como del partido, como de la localidad, a su primera maestra. Es el premio a todos los reclamos efectuados por la primera comisión del Consejo Escolar. Y recae en la persona de doña Clementina Villamayor, joven de 29 años, con antecedentes en educación. Un nuevo sonido se sumará desde entonces a la música pueblerina de brisas y pájaros, el tanir broncineo de la campana de la primera escuela, que arrullará los sueños y las inquietudes de cientos de niños a partir de ese marzo de 1892. Los comienzos son difíciles. El primer problema es el local. El incipiente pueblito no cuenta con casas que puedan utilizarse a tal fin. Pero el reclamo insistente de los padres logra que se alquile una casa para adaptarla a la nueva necesidad. Esta delicada y difícil misión, así como la obtención de los elementos pedagógicos esenciales para el inicio de la tarea educativa, es realizada por el Consejo Escolar, que en ese momento estaba integrado por seis personas bajo la presidencia del señor Gregorio Farina. Así pues, paso a paso, venciendo dificultades de toda índole, se inicia la enseñanza primaria en Coronel Dorrego. Y se inicia en la escuela, que hoy nos reúne para festejar sus primeros cien jóvenes años. En sus centenarias aulas se escribió la otra historia de nuestro pueblo, la de sus luchas, la de sus esperanzas, la de sus sueños, pues por ella ha desfilado la casi totalidad de sus habitantes. Si sus paredes hablaran, podríamos conocer las alegrías y las tristezas de aquellas pioneras que abandonaban sus hogares y familias para dejar aquí el caudal de sus conocimientos y experiencias en aras de la cultura y el progreso. Todo ello fue la sabia que enunció durante estos cien años la marcha ascendente de aquel pequeño centro agrícola que nació a la vera del arroyo a las montazas. Dejos quedaban el recuerdo de la pampa y sus balones, el vocerío indígena era reemplazado por el tanido musical de la campana. Un nuevo sueño se había convertido en realidad. Había nacido la primera escuela del coronel Dorrego. Y como dicen los versos de ya nuestra querida marcha, con rumbo hacia los horizontes de esperanza, con ejemplo de aquellos que se fueron, con fe, con vocación, por siempre seguiremos. Gracias, señor Raúl Horacio Martínez. Señor Intendente, demás autoridades, amigos, alumnos. Hemos vivido un año pensando en hoy, pero lo hemos hecho disfrutando todas las actividades que la Comisión del Centenario pudo realizar. Si bien se dividió en subcomisiones, resultó multiplicada en ideas, criterios y mucha acción. Para los padres fue un orgullo haber colaborado, representado e interpretado el sentido de muchos. Este 7 de noviembre, que tan lejano nos pareció el primer día, fue indicador del objetivo final, señalándonos un camino de emoción creciente y plena. Tal vez uno de los momentos más trascendentes lo vivimos en el día de ayer. La visita del señor Gobernador de nuestra provincia marcó un hito en la historia de la escuela y seguramente en un segmento muy importante de nuestra comunidad. Sentimos haber sido distinguidos con su presencia y, más allá de las palabras, quedaron los afectos que intercambiaron todos aquellos que se hicieron presentes, dejándonos la tranquilidad de haber brindado una escuela de corazón grande que no sabe de admisión ni de distinguos. La dirección del colegio y maestras en poco más de un día organizaron la sorpresiva visita. Los niños que se encontraban a pleno por la suspensión de clases que indicó el ceremonial tuvieron un comportamiento de alta calificación. Ocasión tal obligó al estreno de la marcha de la escuela tan celosamente ensayada y reservada para este final. La vitalidad que Santina le renovó a su alma volvió a generar mágicos acordes que, junto a las voces de un distinguido coro de niños, hicieron que la letra de Marcos se transformara en una marcha sonora y emotiva que nos identificará para siempre. Ayer, la marcha cobró sus primeras lágrimas. Vi una enorme cantidad de ojos emocionados con el brillo que sólo la alegría es capaz de otorgar y convocaron cantidades de lágrimas que no tenían identidad y no respetaron autoridad alguna. Vivimos un gran momento y llegue nuestro agradecimiento a las distintas delegaciones escolares como a cada uno de los presentes. Y hoy queremos llegar al punto más álgido de esta emoción centenaria porque se encuentran presentes los grandes protagonistas. Ustedes, cada uno de nosotros es dueño y propietario absoluto de una porción de este siglo de historia. Juntos constituimos la vida de la escuela. Por eso deseamos renovar el reconocimiento más sincero a todos los que mantuvieron el pulso de esta escuela para que su corazón latire incansablemente, permitiéndonos un permanente crecimiento en la responsabilidad de educar. El pupitre que una vez fue tuyo te está esperando. Vení a visitarlo cuando quieras. Invitamos a la señora Zulma Bairó de Bernat y a la señora Nora Aventaño de Fabre a hacer entrega de los premios a los ganadores y diplomas a quien tuvieron la gentileza de trabajar como jurados. En el género, cuento. Primer premio, señora Elvia Villar de Celare. Señor Rodolfo Cebrello. Primera mención, señor Julián Márquez. Gracias. Primera mención, señora Alejandra Garistegui de Bull. Actuaron como jurado la profesora señorita Cecilia Reyes. profesora Mónica Estrasser de Ambrosio. Señor Oscar Montiro, escritor. Gracias. 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 En el género poesía resultaron ganadores primer premio señorita Marisa Legañoa. Segundo premio señor Julián Marcos. Primera mención, señora Blanca de Aristegui. Segunda mención, señora Isabel Frappicchini de González. En esta ocasión, actuaron como jurados. Profesora Susana T. Espinosa. profesora señorita Beatriz Montero. señor Hugo de Cos, escritor. Gracias. Gracias. En méritos a su desinteresada labor, la señora Eva Martínez de García, hace entrega de los diplomas correspondientes a los señores Orlando López Colman. Raúl Franceschini. Arquitecto Diego Javier Iraola. Aplausos. Asimismo, se otorga una distinción especial al señor Raúl Franceschini por haber diseñado por encargo expreso de la comisión el mencionado distintivo. Aplausos. 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 Lo mismo que a un pichón que recién vuela, había que guiarlo hacia el mañana. Habló con voz de bronce la campana, y hace cien años ya nació esta escuela. La tiza, el pizarrón, cupidre y banco, la negada misión de los maestros. Formando hombres de paz, presente nuestro, en la igualdad de guarda, cuerpo blanco. Enseñando a querer la escarapela, el escudo, el himno, la bandera, su destino de luna y sol un vera. Y hace cien años ya nací esta escuela, el refulgente soy, ilumina otras auroras que aún te aguarda. Anciosa, escuela centenaria, es guía de un pueblo, tu digna misión diaria. Anciosa, escuela centenaria, es guía de un pueblo, tu digna misión diaria. Anciosa, escuela centenaria, es guía de un pueblo, tu digna misión diaria. Con sembrar el saber ya se desvela, la niña es el simiente allí penetra, con semillas de números de letras. Y hace cien años ya nació esta escuela, con rumbo hacia un horizonte de esperanza. Con ejemplos de aquellos que se fueron, con fe, con vocación, otros vinieron. Apóstoles, tal vez de la enseñanza, se elevan los conceptos de una estela. Y te le ven el tiempo y permanente, le aportan su pasado hacia el presente. De hace cien años ya nací esta escuela, el refulgente soy, ilumina otras auroras que aún te aguardan. Anciosa, escuela centenaria, es guía de un pueblo, tu digna misión diaria. Dios te guarde y bendiga nuevas horas. Desde el sur y desde el sur, desde el sur, desde el sur, desde el sur. Y te aguardan, ansiosa, escuela centenaria, es guía de un pueblo, tu digna misión diaria. Dios te guarde y bendiga nuevas horas. Gracias. 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 Mirecia Balani. María Isabel Marjat de Flores. María Isabel Marjat de Flores. Blanca Ramos de Danuncio. Estrella Camino de Martínez La señora vice-directora del establecimiento, Marta Ahuel de Grossi, entrega a los ex-vicedirectores, señorita Ibérica Elma Rochal. Gracias. Juana Labrica de Alonso. Gracias. 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 La señora Blanca Estel Polinesi de Don Tart. Los ex-docentes entregan Marta Ushua de la Torre, la señora Marlene Vizay de Montero y la señora Araceli de Coff de Maslu. Elba de Inés de Tazano. Hortensia Conturi de Pérez. Aplausos. La señora María Esther Herrera de Coffey. Gracias. Estela Buchi de Antáhu. La señora Cornelia Labrisa La señora Alicia Vélez de Taján Eve Gafne Campaña de Coutrini Recibe su hija Valeria Irma García de Palacios Ángela Martínez de Dillero Recibe la señora de Leinés Elisa Vizcarra de Paloto Señora Auxiliares Entrega la señorita Ana María de Paolo Se distingue especialmente a las actuales auxiliares Señora Eicida Crededillo de Herraje Y señora Nora Eicesta de González Por haber cumplido más de 25 años Concedidos de labor en la historia Hace la entrega de tal distinción La señorita Ana María de Paolo Recordamos a la señora María Eicester Herrera de Conti Como presidenta de cooperadora En una de las primeras comisiones Entrega la distinción El actual presidente Señor Raúl Horacio Martínez Contrataron a través de tanto tiempo Para ustedes Antonio Peláez Con nuestro cariño y agradecimiento En esta honraza se entrega el señor Raúl Martínez A los primeros egresados Invitamos a los integrantes de la comisión de homenaje Señora Marta Barrios Y señor Germán Gonar A hacer entrega de las mismas Singolani de Danilovich Recibirá su nieta claudia Vamos a invitar a su sobrina Nidia Irida Mazzuchetti 315 Mónica González Año 1917 Dominga Amuchastegui de Miñaki María González de Franceschini ¡Aplausos! 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 Antonio Palotto ¡Aplausos! 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 ¡V começa! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Está conformecita la señora Pocha! En el año 1920, María Ester González recibe la señora Nora Ixéscar. ¡Anaute! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...habra en este centenario que hoy nos reúne. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. La verdad que esto, además de ser un acto que nos congrega a toda la ciudadanía de Dorrego con motivo del centenario, nos hace tener una reflexión muy importante. Que actos de amor como este es el que une a los pueblos y que mientras esto subsista no vamos a tener ningún problema de que nadie nos pueda manejar. Este es el amor verdadero de un pueblo que, ante un lema como es un centenario, se une para prodigar su fervor y su gran emoción. Esto es lo que a mí me pone bien y creo que nos tiene que poner bien a todos los dorreguenses. Muchísimas gracias. Y también estamos con la máxima autoridad en educación, la inspectora jefe de la rama. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Yo en realidad quiero decirles que me siento muy contenta, más que contenta, orgullosa, porque cuando uno puede asistir a estos eventos en localidades grandes o pequeñas, como pudo haber sido en un momento pequeña, Dorrego ahora ya más grande, me siento identificada porque yo también crecí en un pueblo y tengo ese cariño por la naturaleza, por el compañerismo, por el respeto del ser humano que solamente se siente en estas pequeñas ciudades y que no se encuentra en la gran urbe. Así que me siento como maestra realmente orgullosa, orgullosa por lo que han hecho los dorreguenses en estos 100 años de la escuela número uno. Muchísimas gracias y que disfruten de la señora Pocha, está la señora inspectora de enseñanza primaria en nuestro distrito, la señora Amelia de la Caldeco Lefi. Buenas noches, su palabrita. Bueno, para mí es un orgullo y un privilegio en este momento haber compartido el centenario de esta escuela número uno. Como inspectora de educación primaria del área número tres, esta escuela está bajo mi supervisión. He tenido la suerte de ver cómo se movilizaba una comunidad en pos de un objetivo. He visto la grandeza y el espíritu de sus docentes y sus directivos. Y he reconocido la grandeza de alma de estas autoridades, quienes han recordado en todo momento a una directora fallecida este año. Creo que no solamente se ha revelado el espíritu profesional de las autoridades y del personal docente, sino que ha aparecido también la grandeza de alma y el ser tan personas. Así que mi reconocimiento a los alumnos, mis felicitaciones a toda esta comunidad que se ha congregado aquí y les agradezco el haber podido compartir este hermoso privilegio. Nada más. María del Carmen Guizazola es inspectora de enseñanza primaria y es de Dorrego. Y ella también tiene una reflexión para esta noche. Como bien dijiste, Nora, realmente me siento doblemente orgullosa. En primer lugar, porque soy hija de Dorrego y es el primer centenario que he podido presenciar. Y en segundo lugar, porque también soy docente y sé valorar el sacrificio que hacen los docentes para andar de un lado y tratar de organizar todo de la mejor manera posible. Por eso también mi agradecimiento a las docentes, al personal directivo, a las autoridades municipales que he visto que las han apoyado, a los alumnos que se han esforzado notablemente, lo han demostrado en el coro, en el comportamiento de ayer. Por eso a todos mi agradecimiento y nada más. Muchísimas gracias. Que sigan disfrutando de esta hermosa noche. ¿Están? ¿Lista las venitas? Entonces, sí les vamos a invitar a dejar muy fuerte, pero muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¿Y qué les pareció? ¿Lo disfrutaron? Habrán visto que en la última parte del acto hay reconocimientos a exalumnos y exdocentes. Esto es importante porque este documento conecta el pasado de Coronel Dorrego, de la docencia, del estudio, con el presente y, por supuesto, con el futuro. Amigos, nos despedimos hasta la próxima, no sin antes recordarles que, si les ha interesado este video, le den me gusta, que nos dejen sus comentarios, que nos gustan, nos enriquecen y, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!